Alguien mandó fruta, me parece. ¿Por qué? Estoy viendo un par de... Recién vinimos a los limones y ahora tenemos... Bueno, con nosotros... A los limones, no a los melones. Con nosotros, Internet, fuerte el aplauso, vamos a seguirla. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿A ver la vueltita? Bueno, Internet. ¿Eh? ¿Se acomoda el pelo con mi mano en la mano? Se acomoda el pelo, mira cómo se acomoda el pelo. ¿Se quiere acomodar el pelo? Va. Guarda que esta vaca cae, tú lo veas. ¿Quién? Vaca cae. No hay nada. Los grandes misterios del universo, ¿no? El futuro del Medio Oriente. El calentamiento global. El calentamiento global. ¿Y quién se estará comiendo esto, no? ¡No! 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 ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo así? Sí. ¿Quién se estará comiendo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién se estará comiendo? No sé. Ah, muy bien. ¿Escucharon lo que dije? ¿Qué dijo quién? ¿Qué dijo? ¿Quién? Yo escucho lo que dice la gente que está en pezona acá. En pezona, digo. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, todo bien. Gracias por venir hoy, ¿eh? Saluda a los chicos. Hola, chicos. Hola. Saluda a la tribuna. Hola a la tribuna. Hola a la tribuna. Las chicas salen así, los chicos saludan así. Bueno. Sin mano, sin mano. Bien, todo bien. ¿Usted cómo anda? Bien, bien. ¿Bien? ¿Yo bien? ¿Sí? ¿Qué mirá? No, porque me estaba acá. Ahí me están chabuelando también. Tengo la mirada medio perdida. ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿Qué quiere? Eso lo vemos, ¿eh? ¿Usted qué quiere? Yo no puedo así. Yo no puedo trabajar. No puedo trabajar. 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 ¿Qué trajo hoy? Un video de alguien que no es boca. ¿Qué? Que no. ¿Qué? Es mucho menos que eso. ¿Y ha donado? Pero espérenme con los bracitos así. ¿Así? Sí. Alguien tiene que hacer un trabajo sucio. Bueno, o sea, que alguien que no sabe... Vamos a verlo. Vamos a ver el matrimonio. Vamos a ver esto. A mí nadie. Resulta que hay un muchacho que tiene un auto y lo lleva a arreglar. Y no le sale muy bien. Y como esto, que esto no anda. Así, fíjate.